Astronautas de la Estación Espacial Internacional realizan una investigación sobre la enfermedad de Parkinson con la que esperan contribuir con la comunidad científica a encontrar formas de tratarla y prevenirla. El estudio de esa enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta a más de 5 millones de personas en el mundo lleva por nombre cristalización de LRRK2 en condiciones de microgravedad 2. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio señala que el estudio consiste en generar cristales de proteínas de la quinaza 2 rica en leucina en la Estación Espacial Internacional ubicada en la termósfera del planeta sur. Una quinaza es una enzima que agrega grupos de fosfato a otras moléculas como parte de los procesos metabólicos del cuerpo. Las personas con enfermedad de Parkinson aumentan la función del LRRK2 y los estudios genéticos relacionan las mutaciones en el gen de esta leucina con un mayor riesgo de desarrollarla. Una de las dificultades de los científicos para continuar con la investigación es que el crecimiento de cristales del LRRK2 en la Tierra es difícil y no produce muestras de calidad para determinar la forma y estructura de la proteína. Sin embargo, la materia prima crece más grande y uniforme en el espacio. Así, los científicos pueden analizar los cristales de mayor tamaño que crecen en el espacio para tener una mejor idea de cómo funciona el padecimiento a fin de realizar medicamentos o claves enfocadas en la enfermedad, más efectivas y con menos efectos secundarios. Notimex.